Ah, 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 yeah, 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 the best, best, ey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas, trrr, trrr, tranquila, guila, dale baby, dale, que tú no haces pila, trrr, 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 tranquila, guila, dale baby, que tú eres la que más domina, relax, no fui mal con fuerza, Vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave Escapaste conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2DB tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo The business Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que esto no hace fila Tranquila, dale baby que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe inteligente, mano más La forma en que me mire y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuera ice Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a lo Tony Dive Él te dio tu cuerpo Uoh, 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 uohuzz Uoh, uoh, uuuh, uoh, uoh Audi Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 Modo Salle la casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Kotex, Mega Man Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia Yeah, The Business Ey, ven acá, no perdas la vibración Ey, ven acá, no perdas la vibración могme decir que bien, tenés la vibración Yo tengo de ellas Nacionesimo Dito en el texto Ella lo gebaut bien, del Andrew